El mando, bueno, también como si fuera fin que año ya, para mí este año, porque pienso salir de aquí en noviembre entonces, por eso vine a estar conmigo y me da mucho gusto, mucho cariño. Vamos a tratar de salir de aquí, la de aquí, por favor, vamos a tratarse de las mis amiguitas, si les gusta, igual y la pueden bailar, salir de aquí, de aquel lado hay un chorro de pistas. Bueno, saludos. Gracias. Gracias. Ah, eso está padrísimo, se lo va a mostrar mucho para esta universidad. Somos ochenta y la verdad. Gracias. 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 Gracias.